Después de dos semanas de intensa actividad, esta es la imagen que nos deja hoy la conferencia del clima. Es la hora de recoger después de muchas horas de trabajo. Poco rastro queda ya de las casi 20.000 personas que han participado en esta cumbre. Hoy también ha sido un día de trasiego, de hacer las maletas y de despedidas para la gran mayoría de los participantes. Porque lo que no se ha logrado cerrar todavía es el acuerdo final. A estas horas todavía se discute cada línea y casi cada palabra porque los negociadores podrían estar tratando de consensuar un texto entre los más de 200 países. Aitor Lourido, la presidencia chilena, ha anunciado que espera cerrar el acuerdo hoy. Sí, hace un par de horas aproximadamente la delegación chilena ha dicho que era moderadamente optimista para que a lo largo de la madrugada o de mañana por la mañana se pueda alcanzar esa declaración final, aunque aquí nadie se atreve a dar plazos concretos. Lo que ha básicamente atascado la cumbre del clima de Madrid ha sido más o menos lo de siempre, el dinero. Porque los países en vías de desarrollo, los países con economías emergentes, reclaman financiación fuerte a los países ricos para adaptar sus economías sin quedarse atrás o sin perder competitividad. Y además los países más vulnerables están pidiendo dinero para reparar daños y pérdidas que genera el cambio climático. Y hay dudas sobre quién tiene que poner el dinero, cuánto, sobre cuánto tiempo, desde cuándo. Esto todavía está sobre la mesa y genera desencuentros. También el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que serviría para crear un mercado mundial de emisiones de dióxido de carbono. Aquí también hay serias desavenencias entre los países. Esto seguramente esté en la declaración final, pero seguramente de una manera más o menos superficial, sin entrar en muchos detalles. Ya nos están diciendo que los aspectos más técnicos seguramente queden para la COP26 el año que viene en Glasgow, en Escocia. La Cumbre del Clima se inauguró con dos fines. Comprometerse a reducir la contaminación a marchas forzadas. Es tiempo de actuar. O dejaremos atrás el punto de no retorno. Y consensuar el funcionamiento de un mercado mundial de compraventa de CO2. Dos objetivos sólo alcanzables si hay... Ambición. 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 Ambición por parte de las partes. Durante 12 jornadas las delegaciones políticas han celebrado conferencias, mesas redondas y reuniones. Pero la ambición por ahora se ha quedado como una palabra más en la jerga de la cumbre. En las negociaciones propiamente dichas lo que estamos viendo es una tensión. Porque la brecha entre lo que están dispuestos a hacer muchos gobiernos se aleja de lo que piden científicos y activistas. Los científicos somos siempre cautos, pero los políticos tienen que ser atrevidos. Y que realmente aquí salgamos con un plan con el cual podamos mitigar los efectos que trae el cambio climático. Para que las voces de los expertos y de la sociedad se oyeran, se recurrió al altavoz más potente. El cambio va a venir de los maestros, de las personas. Su presencia ha provocado tsunamis allí por donde pasaba. Y a ella se han unido miles de activistas. Hasta esta misma tarde. ¡Cantil capitalista! También se han oído mensajes polémicos. Ese estúpido de Almeida. De actores llamando a la acción. Y de cantantes pidiendo valor. Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes. Líderes que siguen buscando la fórmula de limitar el calentamiento global a un grado y medio. Y al menos no han contaminado mucho en el intento. La cumbre va a clausurar con la certificación de evento sostenible. Gracias. 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 Gracias.